Dejame la saco, espérame, déjame la saco, espérame, ya la tengo lista, ya la tengo lista, la sorpresa ¿Ya puedo voltear? ¿Olá está? Eh Mira, voltea Allá Voltea Allá Eh, voltea Mira, voltea Está bien Mira, voltea Míralo ¿Qué es eso? Forest Flores, ni un peluche ¿Y este? Es un peluche Y le gustó mucho a Orata, mira la cara ¡Órale, qué bonito, Orata! ¡Aaaaaaah! ¿Pero por qué? Está llorando Es que a mí no me gustan las caras ¡No! Y ni los peluches Toma tu pelucha, mira Dame mi peluche ¡Eres un gor... ¡Orata! Eres una grosera, Orata No quiero ¡Orata! ¡Yo quiero un huevo en como el toyo! ¡Que regalé rosas! Se los está regalando porque es un best friend Y tú no lo estás aprovechando, Orata No quiero, no quiero ¡No me gusta! ¡No me gusta! Ya nomás te veo de un lado, mira Es que... Salió a papá ¡No! Sí Salí a mamá A papá No sal... Salí a mamá No salió a papá ¡No! ¡Ya hombre! Oye ¿Y por qué... ¿Y por qué no te gusta? No me gusta ya ¡Ve! ¡Ve! ¡Te voy a pasar! ¡Ve! 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 Que no te gusta Que no te gusta Que no te gusta Vámonos para la casa No, ya La flor, aquí está tu flor El hombre aquí son mingachos Se van a casar Ya, a ver, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Vídeo, va a estar bien padre Ulrich Vamos a tomar muchas, pero muchas Pero muchas, pero muchas Bonitas Trae mi instrumento Vamos a tomar hasta Toda la noche Mira qué bonito Mira el perrito está llorando Porque no te hace groser ahorita Chihuahua Le pegaste al perrito Oye, si con dos no puedo Imagínense, con tres no puede ser Dios mío Es que es una niña muy latosa Muy enojona ¿Cómo te pudiste haber enamorado de eso? No, ya sé En la casa se le quita ¡Hombre! ¿A que sí? Tú eres un... A ver, ¿cómo lo vas a coger? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay!